Las descargas de música digital y el servicio de streaming están impulsando a empresas de tecnología como Google, Apple, Amazon y Facebook a incursionar en el medio de entretenimiento, y a su vez, establecer el crecimiento de valor de marca en el ranking brand global de 2018. Este listado es publicado por las firmas WPP y Cantarmi y Joard Brown. Los hábitos de consumo cambian. El reporte explica que estas compañías dominan los servicios o Uber de top, los que transmiten y difunden contenidos por medio de dispositivos conectados a Internet, y que han modificado los hábitos de consumo de televisión abierta. A medida que intentan fusionarse y crear subsidiarias de entretenimiento como Apple Music, Amazon Music, Atita Direct Now y Google Play, hoy el consumidor tiene opciones casi infinitas en múltiples plataformas y formatos, mencionó Cantar en el estudio. El reto consiste en que estas empresas sepan adaptarse a los cambiantes hábitos del mercado, y colocar sus campañas de forma estratégica en distintos canales, y plataformas con el objetivo de permanecer en la memoria de los clientes. Sin embargo, Cantar también demostró que es fundamental que esa comunicación multiplataforma sea coherente, tenga relación con la publicidad de los vehículos tradicionales, y estén adaptadas a cada canal de comunicación. Las líderes por cuarto año consecutivo, Google se mantiene como la marca más importante a nivel global con un valor de 302.063 millones de dólares, impulsado, principalmente por su plataforma de música On Demand de YouTube. En segundo lugar se encuentra Apple. Esta firma ofrece el mismo servicio que YouTube, pero también cuenta con una estación de radio en vivo, y un sitio para que los fanáticos de la música se conecten con sus artistas favoritos. Su valor es de 300.595 millones de dólares. El gigante de comercio electrónico Amazon está por debajo de Google y Apple, tiene un valor de 207.005 millones de dólares. Su crecimiento en el ranking fue de 49%. El sexto lugar lo ocupa Facebook, esto a pesar del escándalo de Cambridge Analytica que salió a la luz, en el que la red social ha tenido que enfrentarse a la esfera política, y está bajo la lupa de las autoridades por su injerencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en las que ganó Donald Trump. El valor de marca de Facebook supera los 162.000 millones de dólares, y su crecimiento fue de 25%. En el listado de este año también está Disney, la compañía de entretenimiento más grande del mundo, con un valor de 53.093 millones de dólares, y con un crecimiento de 3.0%. Con lo que entra en el ranking en la posición 19. Recientemente, Disney pagó 71.300 millones de dólares por la compra de 21 este Century Fox, con ello adquirió los bienes cinematográficos, y programas televisivos de la cadena como Los Simpsons, Padre de Familia, How We Met Your Mother, Prison Break, entre otros. Aunque Netflix gasta alrededor de 8.000 millones de dólares al año para crear contenidos originales, y tiene 30 producciones de idiomas locales en países de todo el mundo, la empresa del empresario Reed Hastings se ubica en el lugar 61, y su valor de marca es de 20.008 millones de dólares. Actualmente, la plataforma tiene 130 millones de suscriptores en el mundo, 60% de ellos en Estados Unidos.